¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo les va? Yo soy Gorriti, este es mi canal y ustedes son bienvenidos como siempre. En el día de hoy, como lo he prometido hace un tiempito atrás, cuando saqué el primer video con todo lo que tenías que saber sobre el lanzamiento de HBO Max en España, acá tenemos el video con la review, con la primera impresión, revisando la plataforma a ver si es lo que habían prometido, o si es más de lo mismo, o qué es lo que está sucediendo. Antes de revisar la plataforma, te tengo que comentar que, como había dicho en el video anterior, había especulaciones de que podría salir completamente una plataforma desde cero nueva, y en realidad no sucedió eso. La plataforma HBO Max en España, en Europa, es igual a la que tenemos acá en Latinoamérica y a la que está en Estados Unidos. Bueno, antes hay que entender también qué pasa con aquellos clientes que ya contaban con la aplicación y con el beneficio a esta suscripción de HBO que ya existía, que todos teníamos, acá era HBO Go, y en otros países diferentes nombres, pero siempre era la plataforma de HBO que era muy desordenada, que era incompleta, que tenía varios fallos. Bueno, resulta que todos esos clientes a los cuales ya eran socios de la plataforma de HBO en España, automáticamente pasan a ser suscriptores de la plataforma HBO Max. Obviamente la plataforma HBO común, la de España, deja de tener validez a partir del lanzamiento de HBO Max, así que todos los clientes pasan a migrar a lo que es esta plataforma morada. Un detalle a tener en cuenta es que vas a tener que desloguearte de la aplicación que tenés, la vas a tener que borrar, y vas a tener que instalarte la nueva HBO Max, la vas a tener que descargar desde tu dispositivo móvil, desde tu computador o desde tu Smart TV, y te vas a poder loguear con las mismas credenciales. Y acá se viene algo muy loco, en lo cual uno dice, bueno, a ver, tengo HBO hace mucho tiempo, ¿algún beneficio voy a obtener por ser un cliente antiguo de HBO? Pues no. Paso a comentarte que HBO, si ya lo tenías, vas a seguir pagando lo mismo por HBO Max. En cambio, si sos nuevo, si es la primera vez que te suscribís a la plataforma, si es la primera vez que vos tenés en tu cuenta HBO, en este caso HBO Max, vas a tener ese hermoso, tan bendecido y tan amado, y que hemos halagado todos, y que le hemos dicho a la gente estar, aprendan un poquitito, pero no aprendieron nada, ese 50% de descuento a perpetuidad. A ver, vamos a dejarlo bien en claro. Si vos con tu mail, si vos con tu tarjeta de crédito nunca tuviste una cuenta de HBO, y contratas el servicio ahora de HBO Max, lo que va a suceder es que si lo haces hasta que termine este mes de octubre, va a quedarte al 50% de por vida, mientras mantengas esa suscripción. O sea, si vos un mes cancelas la suscripción y después querés volver a contratarlo, ese porcentaje de descuento ya no lo vas a tener y vas a pagar el total de la plataforma. Asimismo como te dije, los clientes que ya eran de la plataforma de HBO van a pagar el total de lo que sale de la plataforma, y el único truco que se me puede llegar a ocurrir es que lo den de baja, que se generen un nuevo mail, que agarren otra tarjeta y que contraten el servicio. O sea que esos datos que vos le vas a brindar a HBO Max nunca hayan estado relacionados con HBO. Y ahí vas a poder disfrutar del 50% de descuento en esta plataforma. ¿Cuál es el valor en España? Bueno, en la plataforma sale 8,99€ el valor mensual. Había un plan anual que no superaba los 60€, te quedaban algo así como 8 meses gratis en lo que era el plan anual, pero lo quitaron. Ahora solamente podés contratarlo mensualmente. Te reitero, si lo haces hasta el 31 de octubre vas a tener este 50% de descuento. Así que esos 8,99€ te va a quedar algo así como 4,50€, algo así. Así que un golazo. Acá nosotros en Latinoamérica varios la hemos aprovechado. Lo único que resta es no cancelarla, sí, y nada. Bueno, claramente hay un poquitito de diferencia, por no decir mucha, entre lo que es HBO Max España de lo que es HBO Max en Latinoamérica. Yo creo que esta, como había dicho yo en el video anterior, se compara muchísimo más con la versión de Estados Unidos que a la nuestra. Dejame acá en la caja de comentarios qué te parece a vos estas diferencias que hay. Si te gusta más la versión de afuera que la versión nuestra. Qué es lo que te lleva a todo esto, ¿sí? Si llegaste hasta acá, lo único que te voy a pedir es que me dejes... A ver, a ver, es complicado, pero vamos a tratar de lograrlo, ¿sí? Porque yo sé que se puede. Dejame unas moras o alguna fruta violeta, algo morado, ¿sí? Que haga honor a lo que es HBO Max, al color de esta plataforma. Si no encontrás una mora o una fruta media morada violeta, poneme la palabra mora y yo sé que llegaste hasta el final del video. Te invito a que me sigas en Instagram, que ahí actualizo novedades a cada momento y también hago encuestas para ver qué videos salen, qué videos no salen. Yo los escucho mucho a ustedes. Vayan a darle amor a los videos de Halloween. Y acuérdense, este sábado a las 21.30 haremos un directo especial de Halloween contando historias aterradoras, cosas raras que han sucedido durante filmaciones en películas de terror y cosas raras que le han pasado a ciertos actores luego de haber hecho películas de terror luego o durante, ¿sí? Sin más nada que decirles, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Los saluda Gorriti. Los saludarios de terrorudos de terror y muchísimos díasles. Los saludarios de terror y oscaros